Marihuana, presupuesto y muchos animadores Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el BB perfecto Pero accidentalmente Sunrise agregó algo a la fórmula Un argumento estúpido Y de esa manera se creó a Desley Wai-Tang Con los personajes de Leia y Zeina Katsuno Dale mi querido editor Bueno chavales, ha llegado Ha llegado el momento de hablar de Desley Wai-Tang Un año después de que saliera oficialmente Pero tarde es mejor que nunca, dicen por ahí Ah, cierto, ha faltado algo en este video Que no sé si alguno le extrañe o no Así que lo haré, ¿ok? Muy buenas a todos mis love blabers de Nittyboss Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Oh, oh man, exquisito Bueno, ahora sí al tema Resulta que ha salido el BB completo de Desley Wai-Tang Y me lo he podido ver completo gracias al cielo Porque casi siempre una semana después de que alguien nos sube a YouTube O algún lado desaparece Y me quedo yo sin ver nada Sin saber de nada Ok, principalmente me ha dado mucha gracia El BB de Desley Wai-Tang completamente Obviamente nos habían mostrado solamente la parte inicial La mitad de la canción por cierta parte Excluyendo lo que serían los diálogos entre Zeida y Leia, ¿ok? Que es muy estúpido Esa parte sobrada muchísimo, ¿ok? Primero que todo resaltaron Lo que más resulta aquí es la pedazo de animación Creo que es la mejor hasta el momento Que le han puesto a cualquier animación de Love Blight Completamente increíble, parcerito ¿Te gastaron el presupuesto de tres años en esto? ¿O simplemente cambiaron a esta? Los animadores por unos mejores Sacaron de la basura a lo viejo y metieron nuevos chavales Eh, pues, ¿qué decir? Bueno, me encantó la animación, es tremenda Esto aplasta completamente el BB de las ninjas, tío Completamente Tú, eh, te pones a ver las de las ninjas Que las hizo otra compañía de Sunrise Y te pones a ver el de Darkly White Town Y te das cuenta inmediatamente Quien aplasta a quién Quien es el mayor Quien es el menor Y por qué Love Blight ha tenido tanto éxito Ya haciendo que Sunrise ha hecho sus animaciones todo este tiempo Bueno, bueno, pero a lo que íbamos, ¿vale? Porque argumento estúpido Principalmente, eh, casi siempre en estos pibis Buscan una pequeña excusa para comenzar una canción En algunos casos es buena la excusa Tiene sentido O por lo menos da un poco de gracia Por favor, un poco de gracia Pero resulta que aquí es lo más idiota del mundo Resulta que Leia estaba peleando con Seira Porque no quiere comerse Pues prácticamente las verduras en una sopa Parece algo ahí todo extraño, asqueroso Asco Pero, tal parece, eh, esa hay una pelea ahí Y Seira intenta contentarla ¿Y de qué manera? Resulta que se compró primero que todo una moto O sea, tienen un restaurante familiar Y con el restaurante le bastó y le subió Para comprarse una moto cara Un casco Un traje de gatubera Y así mismo, eh, sin presiones ni nada Se fue a jugar a los videojuegos Para contentar a Seira Prácticamente ese es todo el principal argumento Antes de que comience el pibí Antes de que comience ¿Ok? Y de ahí empieza, por alguna razón Eh, técnicamente era una garcha Una de las máquinas garcha Pero por alguna razón Eh, nos meten en un tipo de Juego De autos y eso, ¿vale? Lo que sería un juego más que todo digital Y no de prácticamente Eh, mirar cuál premio quieres Y sacarlo, ¿ok? O sea, diferencias Aquí le agregaron otra cosa Se acuerda que yo había dicho Que tenía muchas similitudes Con algunas cosas de la vida real Que Michael Jackson Que Tron, el llegado Pues resulta que le agregan otra cosita Pequeña más Y ese fue Agregarle los sales de luz De Star Wars Le agregaron los sales de luz Se los sacaron del orto, tío Porque no tenían absolutamente nada en las manos Pero eso dio estímulo A una de las partes que más me gustó Del pibí Y es cuando prácticamente Eh, Leia y Zeira negra Eh, en motos Se enfrentan a Leia y Zeira en pie Que sacan los sales de luz Y ahí aparece el Well up music Ok, amo la música Pero de forma epiquísima Estuvo repuélvora Después de eso Termina la canción ¿Y qué te pasa después de que termine la canción? Pues continuamos con el argumento estúpido Resulta que Eh, Zeira logró conseguir El muñequito de la garcha Que tal parece En algún momento Afuera De el pibí De por sí Quería Leia O sea, prácticamente Eh, dentro de aquí El pibí No, no se nos había dicho Que Leia quería A ese peluche Fuera de escena O sea, estaban trabajando Fuera de escenas Antes de que ocurriera De Lo de Zeira Ir a la garcha Ok Y se lo entrega Se pone súper feliz Eh, Leia Y gracias a esto Le da las gracias y todo Porque Zeira se lo dejó En su habitación Para sorprenderla Lo encontró Se puso súper Hiper mega contenta Y el agradecimiento Ya que Se dio cuenta Que su hermana Le ponía Muchos vegetales Pensó que posiblemente A la hija de puta Le gustaría Comérselos también Eso sí Es de gánsters De gánsters Pero Como sabía que le gustan De si le sale Eh, un poco Una porción extra Porción extra De tamaño de que El caldo O mejor dicho La sopa No traía ni agua Ni grieta Será putísimo Broccoli entero Y en ese momento Ahí sí cambian los papeles La que se va Es cera Porque le da Un puto asco Que se coma Dos o tres pepinosa Es muy diferente Al tragarse Un tazón De puros arbolitos En ese momento Ze sintió El verdadero terror Ok Y así termina Pues Dazzle White Town Ok Perfecto En la animación Y lo que es Toda la canción Sí es Creo que ha sido Hasta el momento Mi favorito Lo que se refiere Lo que se refiere A estos Pibis De Love Obviamente Hay muchísimos Contados Los de Mio Los de AdWords Y hasta el momento Este es el primero De Pues Jane Snow Que no sea Dentro de la serie Ok Por ello Yo pienso Que es Primero que todo Muy bueno Tiene hasta el momento La mejor animación De toda la franquicia Absolutamente Entonces Sin más chavales Si les ha gustado Dale un buen like Un suscríbete Y pues nada más Puedes seguirme En mis redes sociales Instagram O Twitter Que es donde estoy Más activo Entonces Sin más chavales Nos vemos En un próximo video Chau Chau